Actualidad. Actualidad. CUT. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia, y en nuestra página web www.cut.org.co Editorial No cesan los ataques contra el gobierno que preside Gustavo Petro. En este momento hay una campaña jurídica, política y mediática, especialmente desde la Fiscalía General de la Nación, para mirar exactamente cómo genera hechos, no solamente de ingobernabilidad o de oposición al gobierno, sino fundamentalmente buscando un golpe blando o duro, para que definitivamente puedan, ahí sí como se dice, separar de la presidencia de la República a quien hoy preside los destinos de la Nación. Esta es una actividad que siempre ha estado desde que se posesionó el presidente Gustavo Petro. En este momento, pues nosotros rechazamos, condenamos, nos oponemos radicalmente a lo que está haciendo la Fiscalía, con el caso de los compañeros maestros y maestras agrupadas en la Federación Colombiana de Educadores. Ha sido allanada el pasado 22 de enero, por parte de la Fiscalía, como un asalto hacia una institución que siempre ha demostrado estar dentro de la legalidad y que siempre ha sido transparente en las actividades que ha tenido a su haber. En esta oportunidad la Fiscalía ha querido demostrar que ellos han incurrido en un acto absoluto de ilegalidad, y no solamente de ilegalidad, sino delictivo. Pretende exactamente la Fiscalía decir que unos recursos provistos por la Federación Colombiana de Educadores, que provienen de las cuotas ordinarias de los maestros y los maestras para defender su organización sindical, que ha sido un baluarte de la defensa de la educación pública y de los derechos de los maestros y las maestras, cuestión exactamente que está en toda su autonomía e independencia en destinar si puede respaldar o no a un partido o movimiento político. Eso es lo que acaba de hacer, 500 millones los dedicó a eso, mediante escritura pública, que es el elemento con el cual queda despejada cualquier duda sobre la legalidad del acto, sobre escritura pública, se elevó la donación de 500 millones de pesos para el grupo político Movimiento Colombia Humana, cuestión que está dentro de la legalidad. Pero adicionalmente la Fiscalía no se queda ahí, ha hecho un interrogatorio a quien fuese tesorero en la oportunidad en que se entregaron esos dineros Nelson Alarcón, que hoy es miembro del Comité Ejecutivo de la CUT, tratando de intimidarlo, persiguiéndolo, acusándolo, prácticamente chantajeándole en la audiencia para tratar de hacerlo, declarar de que esa plata era para la campaña presidencial. Ni más faltaba. La escritura pública lo elegí, y por eso desde aquí queremos decirle, desde la Central Unitaria de Trabajadores, que rechazamos y condenamos esta actitud de la Fiscalía, que va encaminada no solamente a desprestigiar a FECODE, sino especialmente también a ver cómo le da un golpe blando al presidente de la República.